¿Superar un sistema que se sostiene sobre la desigualdad a través de perjuicios y errores asignados en ocasiones con violencia sobre millones de mujeres, pero también de hombres? ¿Alcanzar la igualdad de tratos, superar un sistema que alimenta la diferencia y niega la diversidad? La sociedad, como decíamos, solo avanza en la medida en que la raíz de las desigualdades deja de ser considerada como un asunto privado para, tras visibilizar que responde a una raíz estructural, demandar una solución pública y colectiva.